Música Cuando vengo a la ciudad de Asuán me gusta pasear por la mañana por el Zoco, por la Cornice y sobre todo, además de visitar sus monumentos funerarios en la isla de Elefantina o también en la montaña de Kubet el Hawa donde están las tumbas de los nobles me gusta venir al Museo Nubio al Museo de Asuán allí vamos a encontrar tesoros no solamente de época faraónica de época musulmana, de época copta sino también de época prehistórica que es quizá por desgracia una de las etapas del mundo, de la historia del Valle del Nilo menos conocida detrás de mí tengo las ruinas los restos de las lascas de piedra de Napta Playa un lugar que está a unos 100 kilómetros al oeste de Abu Simbel muy al sur del país casi en la frontera con Sudán y que recoge el conocimiento de una cultura, de una civilización podríamos definir de hace casi 10.000 años se calcula que estos círculos de piedra orientados perfectamente al norte, al sur algunos momentos del periplo del sol por el cielo como los equinoccios o los solsticios debido a realizarse hacia el 6.000 antes de nuestra era miles de años antes de Stonehenge quizá uno de los primeros puntos en el centro de la diana de la historia de la arqueoastronomía que nos sorprende por el gran conocimiento que tenían estos pueblos subsaharianos cuando realizaron estas proezas hace tantos miles de años Los habitantes de Napta Playa procedían seguramente de Centro África del subsahara en aquella época hace casi 10.000 años Egipto en esa zona del Valle del Nilo era un vergel lleno de zonas lacustres llenos de zonas de vegetación en donde pastaban las vacas precisamente había un monumento aquí en estos jardines acondicionados del Museo de Asuán donde podemos ver los restos de lo que se interpreta como una suerte de tótem de ídolo de una vaca prehistórica que seguramente muy posiblemente como digo pude haber evolucionado con el paso del tiempo y que en época faraónica se desarrollara bajo el culto de la diosa Hathor de la diosa Hathor la diosa con cabeza de vaca muchos interrogantes hay todavía en relación a Napta Playa quiénes eran esos pobladores cómo llegaron hasta allí cómo desaparecieron de pronto y no dejaron huella son como digo muchos interrogantes que todavía los investigadores tienen que resolver hoy prácticamente nadie visita este lugar de ahí que los monumentos estén aquí conservados en el Museo Nubio de Asuán y que sea en este lugar donde podamos disfrutar del Egipto prehistórico del Egipto negro del Egipto más desconocido lo que sí que os recomiendo después de visitar el Museo Nubio es que salgáis crucéis de acera bajéis unos metros y entréis en el Old Cataract uno de los hoteles más sofisticados más elegantes de todo Egipto en donde no solamente vais a tener un paisaje maravilloso de la ribera del Nilo a esta altura de Asuán sino que además sirven yogures como este Zabadi que están realmente deliciosos os lo recomiendo ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!